Bueno, muchachos, sus cámaras, por favor, los veo a todos así, sin cámaras. Gracias. Vamos a continuar entonces, muchachos. Hago un pequeño recorrer con respecto a lo que estamos hablando, los principios rectores de la capacitación, digamos, como el por qué tenemos que trabajarla y de qué manera. Entonces, voy a hacer, voy a mencionar únicamente los que habíamos visto anteriormente, que como era la complementariedad, la integralidad, la objetividad. Recuerden que la objetividad tiene que ver con la formulación de políticas, planes y programas de capacitación que estén relacionados con el contexto organizacional. Que realmente estén respondiendo al diagnóstico de necesidades de capacitación. ¿Sí? Y que, pues, por medio de una serie de instrumentos, yo estoy recolectando información de qué es lo que yo debo capacitar. Ahí estoy utilizando ese principio rector de la objetividad. No estoy capacitando por capacitar, estoy haciendo las cosas objetivamente. Que tengan una relación clara con el contexto organizacional en el que lo encuentran. Hablábamos nosotros de que todo el mundo, absolutamente todo el mundo debe contar con la participación de los empleados en cualquier tipo de capacitación. Entonces, no se puede quedar por fuera absolutamente nadie. Todos los procesos que hacen parte de la gestión en la capacitación tienen que vincular a la gente activa en la empresa. Es decir, cuando hablamos de todos los procesos es de que vamos a evaluar la detección de necesidades en toda la empresa, en toda la organización. En donde vamos a formular, ejecutar y evaluar los planes y programas, pero para toda la población organizacional. ¿Sí? Entonces, todo el mundo tiene ese derecho a esa participación activa de los empleados. Hasta ahí íbamos con estos principios rectores de la capacitación. Complementariedad, integralidad, objetividad, participación. El siguiente principio rectores estaría relacionado con la prevalencia del interés de la organización. Pues como constantemente las cosas van cambiando, se están actualizando, hay mejoras, hay nuevos lineamientos. Entonces, siempre hay, las cosas van evolucionando, siempre. Entonces, como las cosas van evolucionando, como las políticas, los planes y los programas van evolucionando, pues entonces eso quiere decir que debe existir una prevalencia de interés en la organización por continuar la capacitación. O sea, la capacitación siempre tiene que ser muy evolutiva, siempre tiene que avanzar. Puede ser cíclica también, pero constantemente se tiene que como que ajustar a los cambios que hay en un país, a los cambios que hay en una organización, a los cambios que hay en una sociedad. Entonces, la prevalencia del interés de la capacitación en la organización es un parámetro importante. Y pues eso va a responder fundamentalmente a las necesidades de la organización. Porque constantemente está creciendo y está evolucionando y esa prevalencia del interés de la capacitación dentro de una organización, pues igual tiene que irse modificando y cambiando. Entonces, es superamente importante. Miren esto tan importante que aparece en estos principios rectores y tiene que ver con la capacitación que yo he recibido anteriormente o la capacitación que yo acabo de recibir. Dice que todo lo que yo haya recibido como formación debe ser valorada, debe ser tenida en cuenta para procesos de ascenso o para procesos de selección, ¿sí? De acuerdo a ciertas disposiciones organizacionales, pues bueno, que tengan en cada empresa, ¿sí? Por eso, cuando uno va a un trabajo o está buscando un trabajo, pues uno anexa todos los cursos, uno ha realizado todas las capacitaciones, porque esa tiene que ser valorada como antecedentes en mi formación para esos procesos de selección, inclusive esos procesos de selección interna, que estoy haciendo referencia a los ascensos. Cuando a mí me ascienden, me dan un premio, digámoslo así, me permiten entonces ascender, ¿sí? Entonces, es muy importante esa integración de toda esa capacitación recibida y que sea valorada para poder que esos antecedentes académicos que yo tengo, esos antecedentes de formación recibida, pues hagan parte de mi hoja de vida y los tengan en cuenta y que eso me ayude a tener un desarrollo de carrera mucho más importante, porque pues si realmente no es valorado, pues digamos que se está actuando de una manera no justa y no ética y no equitativa, porque pues no se está valorando esos antecedentes en la formación, en el conocimiento personal y profesional. Entonces, eso es muy importante. Luego, otro principio rector está haciendo, pues se relaciona a la relación de los empleados de carrera. Entonces, ¿esto qué nos dice? Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá del mediano plazo, tendrán relación los empleados de carrera, ¿sí? Entonces, todas las personas que han recibido cierto tipo de formación, pues tienen que ser reconocidos como personas con cierto tipo de ventaja porque precisamente lo han recibido, han adquirido esa formación, han adquirido ese aprendizaje. Entonces, si estamos hablando de que se va a crear un nuevo cargo al interior de la organización, entonces estas personas van a tener mayor relación precisamente porque en su momento, unos meses atrás, se capacitaron en eso, entonces, se tienen que tener en cuenta esa prelación para poder ellos, para que ellos participen de una manera muy justa en esa posibilidad de ascender en el trabajo. Otro principio rector es la economía. En todo caso, en este caso de la economía, se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la capacitación. Fíjense que aquí ya estamos hablando de ese compromiso organizacional, de ese manejo en donde el rubro que se destina a la capacitación realmente apunte hacia la capacitación. Por decir algo, la empresa o la organización dispone de 50 millones de pesos para capacitación en el año. Pues entonces se tiene que hacer que esos 50 millones realmente estén siendo utilizados para el plan de capacitación. Estén destinados a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir ese apoyo interinstitucional. Porque pues la plata que se invierte allí es precisamente para poder hacer procesos de capacitación con calidad y con eficiencia. Entonces, esa plata que se destina se tiene que utilizar para lo que es la capacitación. Entonces, en ese rubro, o perdón, en ese principio rector de la economía, estamos hablando de el manejo óptimo de los recursos financieros destinados a la capacitación. Y el último principio rector está haciendo referencia al énfasis en la práctica, que era lo que yo también hablaba ayer con ustedes, de que si yo no transfiero la información recibida, no la llevo a la práctica, pues esa formación que yo recibí se pierde, se me olvida. O sea, queda por allá, eso se llama la teoría del desuso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay algo que realmente me acuerde de lo que yo aprendí hace una semana, hace un mes, porque no lo he practicado. Entonces, el énfasis, ese otro principio rector de la capacitación, estamos hablando de ese énfasis en la práctica. Dice esto, la capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodología y que haga énfasis en la práctica, ¿sí? En donde, pues lógicamente, podamos nosotros en concreto vivenciarlo en aspectos específicos reales y que podamos solucionar problemas específicos. O sea, por eso, esta parte del énfasis en la práctica está muy relacionada con la objetividad. Ese tercer principio rector, la objetividad. Porque estamos detectando necesidades de capacitación reales que están alineadas con nuestro contexto organizacional, con nuestro contexto del país, con nuestro contexto social. y a su vez, pues tiene que estar vinculado con ese énfasis, con ese énfasis en que lo pongamos a practicar para que realmente podamos nosotros encontrar soluciones de problemas a nuestra cultura, a nuestra organización, a nuestra gente. Si yo, por ejemplo, hago una maestría en México y, digamos, el tema me parece genial y es muy chévere, pero está enmarcado en un contexto mexicano, entonces yo lo que debo hacer es, he recibido esa información y entonces yo la tengo que transpolar a nuestra sociedad colombiana. Entonces, la objetividad y el énfasis en la práctica tiene que apuntar a la solución de problemas específicos de nuestro país, en este caso, de nuestra organización. Y eso, pues, la capacitación que se emplea, pues va a ser muy importante en nuestro circuito. ¿Sí? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Dónde está Jennifer Correa? Ah, está la vida. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí, señoritas, caballeros? No, profe, no, señor. ¿Dónde anda? ¿Está trabajando? Sí, profe. Sí, profe. Tomás Ganchón, ¿dónde anda? Juan Rodríguez, ¿dónde anda? Aquí, profe. Bueno, lo tengo en la cámara activa. Bueno, se aterren conmigo, pero ¿cómo así que yo tengo fallas? Yo estuve en clase. Pues estuve, pero no estuve. Son como estudiantes fantasmas. Se escuchan, pero no se ven. ¿No? Bueno, muchachos. Vamos a terminar por ahora acá. Mañana continuaremos este tema de los conceptos que hay dentro de la parte de la capacitación. Entonces, por ahora, si no hay preguntas, terminamos por el día de hoy. ¿Listo? ¿No hay preguntas, muchachos, señoritas? No, señor. Bueno, nos veremos mañana entonces. Un feliz día, muchachos. Que estén muy bien. Ok, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí.